vamos a la feria de san baltas chica pan compadre buenas tardes ahí estamos toda la banderola que vamos a ir ahorita todos los compadres nacionales e internacionales saludos hola italianos en serio? que padre bienvenidos gracias y aquí estarán gasparín, su mamá y su familia espero que se encuentren muy bien el día de hoy nos vamos de farra, nos vamos de pinta donde creen que estamos, estamos en el camión oficial del achiuntamiento de san baltasar, chica pan y vamos por acá a visitar el día de hoy la feria del mezcal que se inaugura el día de hoy 2 de enero por allá vienen unos amigos, ciudadanos también de contenido que vamos a ir a visitarlos también nos acompañan unos amigos de italia y también vamos a conocer esta comunidad de san baltasar, chica pan así que compadre no se despeguen tu che y el maestro de san baltasar la que está como encabezando este grupo de maestros ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Palenques del Torito, es donde trabajamos todo el proceso, tenemos el horno cónico de tierra, la tabona jalada con el caballo, las tinas de fermentación son de madera, las ollas son de alambique de cobre y el proceso del destilado. Entonces aquí estamos, le estamos ofreciendo diferentes tipos de mezcal, que son espadín, cuir, tobalá, tepestate, mexicano, arroqueño, bueno, tenemos variedades de mezcal para que pasen a gustar. Felicita, así sencillito, pero muy rico. Yo pertenezco a la Asociación de Mujeres del Maguey del Mezcal, capítulo Oaxaca, es un capítulo, bueno, del estado donde producimos mezcal y somos todas mujeres que estamos trabajando en la industria del mezcal de alguna u otra manera. ¡Gracias! 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 Aquí la maestra mezcalera nos vamos a probar ahorita el mezcal de punta, que está aproximadamente a 75 grados de alcohol, y podemos ver qué tal está. ¡Segucita a todos ustedes! Ya no os digo más cuánto, porque ya todos los demás contaron a los demás y ya ando medio mareado. ¡Gracias! 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 ¿Tú más rico? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué manches, está fuertecito, wey! ¡Sí! ¡Ah, está fuerte! ¡Salud! ¡Ok! ¡Salud! ¡Eso es para ver si regresamos otra vez de nuevo a la casa o si no, vengo hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! Mi nombre es Romulo Venegas Luis, soy Maestro palenquero del palenque, Chichicapua, propietario del palenque el Centenario, en coordinación con el Maestro Fermín Santiago Velasco, que es el maestro que elabora los mejores mezcales del palenque. Buenas tardes, soy Luis Santiago, representante del Palenque Alacrán y representante presidente de la Unión de Palenqueros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Sánchez y represento al Palenque Dádaro. Nosotros manejamos por lo regular puro magalli silvestre y tenemos también unos espadines destilados con chocolate, con mandarina. Tenemos uno con flor de cepazúchil y de repente unos destilados más ancestrales que tenemos por aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al Palenque Alacrán! Vamos a traer un mezcalito aquí con mi flor del palenque. ¡Gracias! Que suve que se ve un buen, ¿verdad? ¡Buenísimo! Jugo de maguey. ¡Jugo de maguey! ¡Puro jugo de maguey! No, es puro jugo de maguey. ¡Nada de chingadera! Puro bueno, puro bueno... ¡De cátedra que habría para que vean compas! ¡Felucita! ¡Ah! ¡Dejalón! ¡ Excellent! ¡Claro! ¡Claro! ¡Fondo, fondo, fondo! es que mire se sale por el hoyito para que le hace hoyo pues no yo lo traía para que le hace hoyo mira 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 nada de que una gota al suelo muy bueno eh muy bueno compas compas si como va comenzando ahorita la cadena de los mezcaleros de San Baltasar Chichicapa como ven el ambiente la gente está muy pero muy padre por allá amigos italianos también están bien prendidos ahí seguimos en la pachanga vamos para el centro de la comunidad la neta nosotros llegamos de temprano aquí pues ya andamos pero bien entonados así es que vamos a ver que no se pueda hacer compas a disfrutar la fiesta a disfrutar de la pachanga y a ver que tranza como nos va compas seguimos seguimos con todos ustedes compas esta tarde en la segunda feria del mezcal en San Baltasar Chichicapa en San Salvato en San Baltasar Chichicapa en San Santiago Se la voy a espantar para que cuando diga quién fue Órale Gracias, saludita, saludita Saludita, compa, saludita Ahí está, ¿sabe? ¿Y qué le va a hacer para olvidarte? Si te traigo a mi gente Y para el centro, para el centro ¿Y qué? ¡Gracias! 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 pues ahí está compas ahora sí por fin ya está inaugurando la feria del mezcal en San Baltasar Chichicapán y pues ya nos dieron chance ahora sí de entrar, el presidente municipal ya inauguró por Trolly Sun y pues vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a encontrar acá en esta feria de San Baltasar Chichicapán en su segunda edición y pinta que va a estar bastante, bastante bonito, bastante padre estamos viendo aquí los expositores, los maestros mezcaleros que están el día de hoy recordamos nuevamente que son 10 los que existen aquí en esta comunidad y bueno ahorita nos van a dar todavía más degustaciones y vamos a ver qué tal se pone este asunto pinta que va a estar muy bueno, el ambiente sigue muy bueno, la neta la gente sigue arribando todavía por acá ya terminó la calenda recordemos que el 6 de enero es la festividad de la comunidad pues a San Baltasar porque festejan al rey mago San Baltasar aquí en Chichicapán así que como pueden ustedes ver ya la gente está aglomerando porque pues obviamente quieren las pruebitas quieren probar el mezcal que aquí, que aquí sirven, que aquí producen los maestros mezcaleros de San Baltasar Chichicapán así que vamos a dar un recorrido así vamos a dar un recorrido así vamos a dar un recorrido así ¿Usted es hija de Juana o de la alacrana? no, no, ellos son mis amigos hijos de Juana no son la alacrana se nota, se nota, se nota, se nota, se nota, se ve luego, luego, se ve luego, luego el veneno como pasa aquí la señora Gloria, la maestra mezcalera me llamo Angélica perdón, 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 la maestra Angélica, sí, 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 es que ya hablaba aquí la maestra Angélica, perdón, la maestra mezcalera que nos recibió en su palenca el todito ¿cuál es ella? ¿cuál es? este es un espadín espadín, dígame, ¿qué te está pareciendo? ¿qué te está pareciendo la feria? ¿cómo ves? yo estoy demasiado borracha así que no puedo tomar más pero Mateo está tomando mucho así que no sé cómo vamos a volver en Oaxaca ¿pero qué te parece la feria? ¿cómo la ves? está maravillosa la gente está súper amigable súper, súper, súper mucho borracho súper borracho mira, mira, míralo él es Mateo, compas, él es Mateo para que ustedes lo conozcan a toda madre, me dice Mateo la neta está este compadre y Cora la neta son personas a todo dar viajan por todo el mundo ahorita andan viajando por todo México y vio a Oaxaca nada más para dar la vuelta y probar el mezcal, ¿verdad? felicidades, Cora felicidades Mateo, compadres, él es Mateo Mateo, platícame, ¿cómo ves la feria? ¿qué te parece? la máquina perfecta ¿cómo te sientes? la máquina necesita más gente entonces, si usted tiene que probar mezcal necesita que llegar acá ¿qué te invita la gente para que venga acá a la feria de mezcal en Chichicapa? venga acá ahí está como para que vean el Mateo él hace mucho ejercicio en Australia y es la persona que anda viajando también por el mundo gracias, compadres, la que vean ustedes venga acá ahí está gracias, Mateo, saludos ahí con el buen compadre Edwin también igual Chichicapa es su pueblo, mi pueblo de todos ustedes cuando quieran venir son bienvenidos en cualquier época del año Chichicapa lo recibe con un abrazo gracias, compadres gracias, compadres aquí la señora Flor me va a ganar un mezcalito tan bonita estaba mis jícaras si, que se derrubaron, verdad no pasa, Lucitas aquí, vengan a visitar a la señora Flor, verdad señora Flor, en el Palenque en la maestra mezcalera sí, verdad Palenque y la Alacrán ¿dónde se encuentra visitado su Palenque? mira, estamos al sur del pueblo estamos muy retirados pero ahorita, gracias a Dios ya pusimos señalamiento para que toda la visita que llega se guía por los señalamientos que pusimos ¿y qué es lo que van a encontrar en su Palenque? en el Palenque pueden encontrar desde un fermentado un horneado un molienda de maguey hasta se pueden divertirse en quedar llevan su casa de campaña y pueden disfrutar de un anochecer de un amanecer en lo alto del pueblo disfrutar todo el amanecer del pueblo atardecer de pueblo lleven su casa de campaña allí los esperamos con los brazos abiertos pueden estar dos días, tres días una semana la fiesta todavía sigue va para largo este torreo qué buena onda agradecimiento a los especiales por allá a los amigos de escaleros los invitaron para que hoy subimos acá y presentes para documentar un poquito lo que están haciendo de este lado está la feria acá van a hacer sus dos de la feria de este lado para que ustedes no se vean lo que va a haber en la segunda feria del descal en San Baltasar les pido a todos ustedes muchas gracias Mauro Cáceres el Copa Vlogger aquí le seguimos todavía a ver hasta donde el cuerpo aguante hay transporte oportunamente para nosotros pero de todos modos estos cuates no terminan les pido a todos ustedes muchas gracias hay sus videos del canal por favor sus videos del canal dejen su like dejen su gusto dejad un comentario también instantáculo y ya lo saben Mauro Cáceres el Copa Vlogger bueno 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 bien Gracias por ver el video.